Música Hoy terminamos con el tema de la monotecela Es un video especial y quiero iniciar comentando otro dato sobre mi persona Si es que me lo permites Esto ya lo he dicho Como diseñador tengo 33 años de carrera En esto de la geometría 22 Pero el dato por compartir es que la última clase de matemáticas que me dieron Fue en la escuela hace 36 años Por eso es que en cierta forma me asumo como un matemático de la calle Ya hemos visto que la monotecela luna áurea tiene una gran versatilidad Y nos ha venido a enseñar mucho sobre las posibilidades de las teselaciones Esta ocasión no es la excepción Vamos a ver algunos casos que rompen con lo establecido Vayamos adicionando lunas El arreglo se cierra Y le llamamos Corona áurea Una de las condiciones de los teselados Es no dejar huecos durante la partición del plano Y aquí tenemos uno Podemos decir que esto es una aberración improcedente Sin embargo La corona tiene propiedades de pegado Y me parece que no la debemos descartar Veamos la formación que resulta de esto Nos ofrece un bonito pentágono Lo que podríamos juzgar o criticar Son precisamente los espacios Técnicamente Esto se califica como un empaquetamiento Esta teselación es un claro ejemplo Pero con esta monotesela He preferido tratar a este tema de otra manera La luna áurea va más allá del empaquetamiento Cosa que describo como excentricidades Vamos viéndolo Otro motivo por el que no hay que desechar A esta corona Es porque también tiene un comportamiento de teselación Y se le pueden adicionar anillos Esto es algo insólito Por el orificio Bien puede ser La dona de las teselaciones Igualmente la tesela procede con espirales Aquí las vemos Y justamente a esto me refiero Cuando digo excentricidades No son empaquetamientos Cuando aceptamos como válido el orificio Damos paso a otra gama de teselaciones Como por ejemplo Este que denomino Cuerda de marinero Veamos otro del mismo estilo Le denomino Calavera Y conlleva un desafío Hay que tratar de encontrar Al anillo que la envuelve Esta es otra de las teselaciones locas Que se encuentran con sucesiones de lunas Y ya en el desvarío total También hicimos un caminito Por último Tengo uno especial Dedicado a los amantes de las espirales Los brazos pueden estar separados O respetando toda la reglamentación De los teselados Y bueno Es así como damos fin A la exposición De la magnífica monotesela Luna Aurea Nos ha enseñado mucho Y creo que este tipo de invenciones Deben ser bien recibidas Generalmente estos aportes Se dan en países Donde no se habla español En este caso El conducto soy yo De un país de habla hispana Así que agradecería Todo el apoyo que puedas darle A estos videos La serie todavía no termina Vamos a continuar Con algo de teselaciones 3D ¿Es posible particionar el espacio? Ya lo veremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!